Segundo bloque de 30 online, y después de hablar de instituciones, de hablar justamente de granos, de lo que viene después del 10D con Ricardo Valderrama, el presidente, flamante presidente de la Bolsa, y nos dijo que había sido una de las primeras notas, ¿no? Es de su presidencia, es la tercera nota que da, pero la primera la hizo acá, en este programa, digamos como fue presidente del mercado. Bien, y ahora nos vamos a meter... Somos un mentore, digamos. Somos un medio masivo, masivo, popular y masivo. Nos vamos al segundo bloque, y usted seguramente se estará haciendo muchas preguntas de lo que pasa en ganadería. Más allá de la radiografía actual, que la vamos a ver, tratar de ver un poquito cómo prepararnos. Yo digo, vienen 5 o 6 meses donde tenemos que estar listos, y un poco nuestro deber de esta trinchera es traerle la mejor gente para que trate de llevarle lo que observa, lo que mira, las decisiones que él tomaría, que esto es como el clima, tampoco uno las sabe pegar todas, ¿no? Bueno, Eduardo, ¿cómo estás? Gracias, buen día, buen día. Muchas gracias. Bien, empezamos con la coyuntura, un poco para ver, así como hacemos siempre con vos los eslabones, le contamos a la gente el fenómeno de la zafra, un fenómeno que cuando arrancamos hará un mes y medio o dos, pensamos, bueno, la curva va a ser así, resulta que falta pasto, no llovía, ahora llovió, pero no sé si alcanza, y empezó a venderse, y al venderse, ¡pum!, viste, efecto portador, se empiezan a bajar los precios. ¿Cómo está la cosa? Y lo esperábamos eso. Eso era una regla fija que se da prácticamente todos los años, en donde el creador ve que el estado de la vaca es bueno, que tiene pasto en el campo, que no tiene necesidades financieras, se estira la venta lo máximo posible, tratando de especular con algún kilo más de ternero. Después de golpe, un día va al campo, la vaca empezó a perder estado, ya ve que no tiene tantos pastos, que los días se acortaron, que las pasturas no tiran tanto, y empiezan a vender todos de golpe, siempre en febrero, con una expectativa de que el tamero se iba a ir a 25, 26, 27, y con una realidad de mercado, que ya, si revisan alguna nota del año pasado, la última que di, creo que fue, ya hablábamos que estos valores no eran posibles convalidarlos desde el lado de la demanda, ni de los emprendedores del campo, ni de los filotistas tampoco, porque era una relación de compra-venta que... Se escapaba demasiado de lo que era el consumo, ¿no? El consumo era como que tiraba para abajo y este quería tirar para arriba y decía, muchachos, mira, la franja es demasiado grande, ¿no? Y además lo veníamos hablando, que iba a haber más oferta, que este era el primer año en donde la oferta y la demanda más o menos se iban a encontrar, creo que el año que viene va a ser el año en donde vamos a volver a las relaciones del 2006-2007, en donde la oferta superaba la demanda, veremos cómo se comporta, quién viene a gobernar, qué política genera de exportación de carne, pero para mí era del libro la que iba a pasar, ocurre todos los años y, bueno, y hoy están convalidando valores de entre 20 y 22 pesos y nadie está dispuesto a moverse de ese número. ¿Hacia dónde va la ganadería argentina? No, no va con rumbo fijo, no creo, o sea, como no hay políticas, estamos todos con una esperanza, con una fe de que el próximo gobierno que venga empiece a usar todas las herramientas que se le están brindando, la apertura de exportación a Estados Unidos, Asia, Rusia, China, la salida de Gordo de Filo, o sea, ahí una plataforma como nunca se había dado en la Argentina, o por lo menos que se empezó a dar del 2003-2004, pero por una coyuntura internacional del valor de los commodities y de la necesidad de la compra de materias primas, y bueno, estamos todos esperanzados de que venga alguien y diga, bueno, perfecto, este es el rumbo, hacia acá vamos, vamos a volver a ganar los mercados, no podemos estar exportando el 3-4% de la producción nacional, es una locura, total. Eso seguramente, ¿no?, va a venir con el próximo gobierno, sea el color que sea, algo en materia de exportaciones se va a tener que hacer. Y yo creo que sí, básicamente creo que es básico, hay necesidades de dólares, hay necesidades de cancelación de deudas, por lo tanto, supongo que alguien va a venir a ordenar esto, pero con un plan a corto, mediano y a largo plazo, y decir, vamos a reconquistar los mercados, vamos hacia un índice de exportación de lo producido de tanto porcentaje. Ahora, yo lo que no entiendo es, mira, justo ayer me lo encontré a Alejandro Lotti, ¿no?, y lo invité a que venga un programa nuestro, como va a charlar con él, ¿no?, porque cosas tan sencillas, tan básicas, que uno las sabe porque las estudió, las vivió, pero además por lo que ustedes mismos cuentan, ¿no?, que decís, a ver, estamos faenando... De ganadería, digo, ¿no?, hombre, que venía a Crea, un técnico del sector que desembarcó ahí, o quizás alguno no... Y nosotros teníamos fe en que alguien les hiciera ver tres, cuatro números, ¿no?, viste, a ver, estamos faenando con 3.30, deberíamos estar por lo menos la mitad de la hacienda que va a consumo o exportación llevarla a 4.50, ¿no?, 4.30, 4.50, ganarle a cada animal más kilos, ya eso, yo creo que un tipo como Kicilloflo tendría que entender, es uno más uno, porque si tenés un solo ternero. Lo que hay que entender es que ellos tienen su propio manual y de ahí no se corren y tienen... Pero a ellos no les falta carne a los argentinos, no faltan la mesa de los argentinos. No, pero orden de prioridades. Si tuviéramos 100 kilos más, no solo tendrían más carne a los argentinos, sino que teníamos más divisas. Tenés que entender lo que ellos, lo que más les importa es que la plata circule dentro de la Argentina a través del consumo y a través del gasto y a través de los fines de semana largo y de los feriados puente y quieren que la plata dé vuelta acá y no tienen tanto interés. Bueno, pero entonces la receta Moreno dio resultado, digamos. No, no dio resultado. No, digo, dio resultado bajo esta lógica. Vos decís... No, no, sí, claro. Bajo esta lógica, Moreno hizo un buen laburo, digamos. Sí, Moreno o ellos tenían claro que querían alimentos baratos para los argentinos y que no estaban dispuestos a negociar nada de eso. Y atrás de eso destruyeron el mercado del trigo, los tambos que se liquidaron. Fue la liquidación más grande de la historia de la ganadería de la Argentina en términos puntuales. Es decir, voy a comprar en el conurbano un kilo de bife ancho y cuesta 40 pesos. Sí, está bueno. Pero es pan para hoy, hambre para mañana. Y el hambre es hoy, digamos, ¿no? El hambre es hoy. Eduardo, te vuelvo un poquito para atrás así le contamos a la gente la situación actual. Entonces, bueno, ok, esperábamos 25, 27. Se está vendiendo en 2022. Incluso se está vendiendo, pero medio, me parece, con conflicto entre las partes, ¿no? Porque la realidad es que el criador no se conforma con 2022. Me parece que le complica bastante la vida y seguramente la capacidad de pago del filotero que lo compra o del invernador no debe dar más que hasta 24. No, no da. No da 24. A 24 no da. No da. Hoy vos hablás con los filotistas más importantes o con los invernadores más fuertes del centro de la provincia del centro de la Argentina y saben que el número techo es 22. El criador podrá estar o no contento, triste, por el tema del precio, pero es marcado. Esa es la realidad. Y eso es lo que se está vendiendo básicamente. Yo le con un filo muy importante de Santa Fe con el dueño, que es muy amigo mío, y me decía que desde el año pasado están integrados en la faena, yo les vendo bastante, han tenido pérdidas reales de capital, no de dejar de ganar, de hasta 3 millones de pesos por mes en el último cuatrimestre del año pasado. O sea, hasta septiembre se marcó un precio que fue 16, 17, 18, con un gordo que acompañó. Después la invernada se fue hasta 24, 24 y medio, y el gordo se quedó en 17. Bueno, en esos 4 meses registra pérdidas en el filo de hasta 3 millones de pesos al mes. ¿Y cómo se rompe esa barrera de los 22? ¿Para abajo o para arriba? Para arriba. Para arriba no se va a romper. Hasta que no empiece a faltar ternero. Claro. Vos fijate que además, no sé si estuviste viendo algunos remates o siguiendo los precios, supongo que sí, pero hay una categoría que te marca lo que está pasando y te va a dar más claridad al comportamiento de los precios. El año pasado, básicamente en el norte, en el litoral, todos se quedaron con algo de macho para hacerlo novillito y venderlo más adelante. Ese novillo el año pasado de 330 kilos valía 18, 19 y hasta 20 pesos. Hoy es invendible a 16. ¿Está bien? No hay mano que te tome ese novillo a 16 pesos. Y eso te marca dos cosas. Que todavía tenés stock del año pasado, más allá de la zafra nueva. Y por otro lado, la especulación de los que conforman la demanda de que en el corto plazo no ven ningún cambio. Por eso ese novillo no tiene salida. Y sí podés colocar un macho trazado a 23 pesos, de 160, 170, 180 kilos. Porque todos ven que el cambio se puede dar, pero no en la forma inmediata. Y si yo me compro hoy un novillo de 330, estoy esperando cambios para los próximos 90 días. No para el corto, sino para el largo. Y si vos evaluás este número y decís, 330, 16 pesos, son 5.900, 5.800 pesos. Como las cuentas rápidas, es bueno en matemáticas. 180 kilos por 23, son 4.600 pesos. Para hacer un número rápido, 1.200 kilos de diferencia. Y tenés 150 kilos más y estás pagando 6, 7 pesos del kilo excedente. ¿Se entiende la cuenta que hago? Por lo tanto, en términos económicos vos decís, no puede haber mejor negocio de esto porque yo el excedente de kilos de los 280 hasta los 330 me sale 6, 7 pesos. Pero como nadie ve un cambio, ni en el tipo de cambio, ni en la apertura de las exportaciones o en la suba de los precios, entonces no hay colocación de ese novillo. Y si el del otro. Por lo tanto, tenés todo un espectro de los que conforman la demanda de la compra del ternero que están apostando a cambios en el mediano plazo. ¿Queda alguien que esté intentando llevar novillos de 4.20, 4.50? Esto que yo digo un poco de... ¿Queda gente que está cubriendo? La gente en la medida que ha tenido excedentes, en este caso en el criador, se ve más claro. ¿Está bien? Si yo tengo todavía un montón de ofertas de novillos de 300 hasta 400 kilos, si yo tengo todavía una categoría de 240, 280, es porque ellos tuvieron excedentes económicos del año pasado y los difirieron para este año creyendo que iban a ser un mejor negocio. Bueno, la verdad no salió. Yo tengo otro cliente del sur de Corrientes, me dice, me comí el novillo este que valía 18, 19 pesos de 330 kilos, hoy pesa 3.80 y no vale 15 y medio. Claro. Salvo que lo sacara con la exportación y que hubiera alguna medida... Pero nadie... Lo escucha Sabanol y te dice que no van a devaluar, que no van a cambiar, los valores internacionales también es un mercado complejo, Europa, Asia, Estados Unidos. ¿Hay algún indicador en los invernadores de algún pequeño retorno? Hablando un día con Víctor Tonelli me decía que había visto mucha venta de forrajera, después lo que complicó un poco fue la lluvia, pero yo enseguida me imaginaba, zona de invernada, algún campo que empieza a acomodarse, los famosos mixtos que vos mismo me contabas, el tipo que era mixto pero que le había dejado un lugarcito muy chiquito en la ganadería, la Pampa, Entre Ríos, etcétera, que empiezan a ampliarlo. ¿Hay algún retorno de eso imaginando después del día de hoy? Sí, está creciendo el área ganadera nuevamente, está avanzando sobre las áreas que eran ganaderas y se habían transformado en agrícola, ya tenés hoy un porcentaje razonable, no te podría decir exactamente el número, pero sí... Pero visualmente... Visualmente, ya viajás por la ruta 5, por la 188, por la 7... Y empezó a ver algún animal, sí. Y ve arroyos a la altura de Carbendarejo, de alfalfa, porque durante 6 años lo único que veíamos era soja y a veces maíz. Bueno, hoy con los números del maíz, con los números de la soja, con el costo del flete a puerto, es muy complejo el tema agrícola y hay muchísimos productores rearmándose en el tema ganadero. Consumo, ¿qué perspectivas hay de precios? Porque en la realidad se ve, yo esto lo pregunto mucho en los supermercados y le pregunto sobre todo en las cajeras, que son las que saben, ¿se llevan carne? ¿Qué tipo de carne? No, mire, ¿cuándo empieza a bajar la demanda? 15, 20, antes por ahí bajaba un poquito más, se le estaba más. ¿Qué es lo que ves a nivel de precios? No, yo veo que... Bueno, si hay arreglo de paritaria, como parecería que va a haber, habrá que esperar una suba de gordo y que se sostenga el consumo interno, seguro, va directo, de la mano. Suba en paritaria es el 25, repercute en el consumo y dentro del consumo en la carne vacuna, es lo primero. 18, 19, podemos calcularle un 20 y un 30 arriba. Sí, un gordo de 22, 23, yo lo veo posible en los próximos 2, 3 meses, muy posible. Además, están todos más racionales a la hora de encerrar, los filos no están colmados en su capacidad, nadie más se quiere comer lo del año pasado, que se llenaron y tenían un área de ocupación de hasta el 78% promedio, para después terminar regalando el gordo a 16 pesos y medio libres. Ahora, inflación mediante, si yo compro hoy a 22 un ternero y tengo la expectativa que en 3, 4 meses le puedo cargar, no sé, 150 kilos, 130 kilos, y lo vendo a 22, 23, no hace mal negocio. Hasta en los papeles da así. En los papeles da así, ¿no? Ahora esperemos que en qué se dé lo que yo estoy pensando. Sí, muchísimas gracias. No, a ustedes. Y la próxima, acordate, vos sos como una especie de nuestro detective de campo de ir viendo esto, ¿no? Las pitas de lo que puede ir ocurriendo. Gracias, el gordo, como siempre, ¿eh? No, a ustedes. Gracias. Cerramos este bloque, ¿eh? Cerramos el bloque, nos vamos con Juan Urrutia, técnico de Bunge, que nos va a contar un poquito del tema tecnológico, ¿no? Esto que nos importa ahora, viene la fina, viene la fina y se va a acercar la gruesa. Entonces, más o menos inversión. Los que somos técnicos nos da la sensación de que hay que tratar de buscarle la vuelta, ¿no? No dejar, no aflojarle, porque en realidad vamos a cosechar con otro gobierno. Y eso me parece que no es menor, cualquiera sea el color del gobierno que venga. En un minuto y medio acá en 30 Online.